Paseo San Fernando, en 1909 fue construido con el fin de instalar allí un cuartel. Se destaca en su arquitectura con su generoso patio y frescos corredores en galería. En 1985 se restauró para convertirse en el centro cultural de la ciudad albergando el Conservatorio Municipal de Música, la Escuela Municipal de Danza, el Museo del Títere, único en el país, creado en 1998, la Universidad Unitrés para la Tercera Edad. Mirando la Plaza de San Fernando y vibrando con las campanadas de la Catedral, se muestra hermosa en su estructura, abriendo sus instalaciones al arte en sus diversas manifestaciones. Visite y conozca nuestra rica historia. Acceda a nuestros códigos QR en español, portugués e inglés, donde los mismos brindan información detallada sobre cada sitio. Municipio de Maldonado.